Más de un centenar de niños, niñas y adolescentes de la institución educativa José Celestino Mutis de Huacoche, Corregimiento al Norte de Valledupar, no tenían una silla digna para recibir sus clases. Por esta razón, integrantes de la Policía Nacional decidieron apadrinar este colegio e iniciar recolección de sillas para dotar a la institución. Esta iniciativa tuvo eco en el Colegio Gimnasio Fontana en Bogotá, los cuales donaron 114 sillas. El Departamento de Policía Cesar realizó mantenimiento a las sillas para poder entregarlas en óptimas condiciones a los estudiantes. La entrega fue el pasado 30 de julio. En este mismo evento, el Grupo de Prevención Ciudadana y el Escuadrón Femenino de Operaciones Rurales adelantaron una jornada de actividades pedagógicas para fortalecer principios y valores.